Yo creo que te digo que, buscando a alguien que pueda, tal, ¿no? No puedo más. Pero no, me dijo la tía, no, no, pero alguien de aquí, de Madrid y tal, ¿no? Let's run it. Luka y te aporto que es un de aquí de Madrid ya consolidadillo. Y te lo suelen dar, ya que le van a poner muchas ganas y van a hacer un poco de seguro y todo eso. Y yo que hago, ¿vale? A ver, tío, si por lo menos me tenemos que... Porque el Luka también... ¿Tú necesitas ayuda? ¡Hardwork! El Kanka te puede ayudar en eso, que pesa un poco. ¿Y si no has? Pues que le hagas una mano. Me da vergüenza. So, I'm going to have to take a can. Si no, a coger un cuadrito de césped y en su lugar va a poner un cuadradito de suécha. Es un arte conceptual. Yo sé que esto no lo entendemos ahora, pero en el futuro... ¡Pum! So, it's a can, Hard. Y ¿dónde estamos? En el retiro. En el retiro, sí. En el retiro. ¿Qué tal? No, perfecto. Yo no sabría decirlo con ese acento ruizo. No, perfecto. No, perfecto. No, perfecto. No, perfecto. Muy bien. Este acto incluso revierte cierta solemnidad, ¿eh? Yo preguntaría si estamos haciendo algo ilegal en mi pregunta. No, perfecto. No, perfecto. Esto es arte conceptual. Conceptual art. El día que el arte conceptual sea ilegal, yo me cortaré la coleta. No, act of piracy. No, perfecto. Let's see if it's still okay. Oh. No, no. Nice. Necesita igualar un poco el suelo. Esta es la parte técnica de la performance. Ah, la de la ración del chillón y... Ahora es que no tenemos que decir todos nuestros nombres para ser más famosos y bien menados. ¡Famores con tacones, María Rosina! El caso es que la gente que viene aquí, mira... Mira, esto está aquí. ¿Qué ocurrió aquí? Es el arte. ¿Por qué? Es el arte. Hombre, también te puedes bajar algo. No, hombre. El árbol lo demás. ¿Qué pasa? En realidad es una piscina para los pajaritos, donde llega un poco. Pero no. No, no, perdón. No, no. Ya no estoy apropiando de esa parte. No, pero no. Ahora veremos cuánto tiempo es detente. Podemos darle un update. Sí, eso estaría genial. Tal vez podrás venir aquí, señor Camerón. ¡Ah, genial! Y ahora a la audiencia, gracias a todos. Gracias a todos. He conseguido. ¡Gracias!